Y seguimos con lo que es tendencia en la web y vamos a revisar nuestra encuesta del día de hoy. Vemos que también la tenemos en nuestra cuenta en Twitter. La intervención del vicepresidente Mike Pence en la OEA traerá nuevas sanciones al régimen de Maduro. 93% dice que sí, mientras que 7% dice que no. Esta encuesta también la tenemos reflejada en nuestros stories de Instagram. Allí 24% ha dicho que sí, mientras que 2% ha dicho que no. Y continuamos con más de nuestro programa. Y aunque el dictador Nicolás Maduro afirma que la intervención de Vanezco ha sido positiva, usuarios en Twitter han denunciado una serie de vejaciones contra los 10 directivos de esta entidad bancaria que fueron detenidos la semana pasada. Los maltratos van desde torturas hasta amenazas de ser violados. Y vamos a leer de inmediato cuáles han sido estas informaciones que están reflejadas en el nuevo ERA. El Maduro dice que sus primeros días de intervención en Vanezco han sido positivos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el domingo que los primeros días de intervención gubernamental a Vanezco, Banco Universal, la mayor entidad financiera del país, han arrojado un balance positivo. Me tocó tomar una decisión necesaria de intervenir el Banco Vanezco, una intervención de puertas abiertas. Es muy positivo el resultado y la reacción del público el primer día iba a seguir siendo así, dijo el mandatario durante una rueda de prensa en Caracas. Pero esto no es de todo cierto porque los usuarios en las redes sociales han venido denunciando que los directivos que fueron detenidos por el régimen de Maduro han recibido una serie de maltratos y torturas en sus días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Otros han sido trasladados hasta el ELINOF. Y vamos a leer lo que han sido estas reacciones en cadena en las redes sociales. Resistencia Venezuela dice denuncian amenazas de muerte, tortura psicológica, trato cruel e inhumano en contra de directivos de Vanezco confirmado. Otra información que ha salido es de Hugo Santaromita. Denuncian trato cruel e inhumano contra directivos de Vanezco. Señala un informe que los han sometido a vejámenes tanto físicos como psicológicos debe haber pronunciamiento internacional. También tenemos información de Milagro Socorro. Le pedimos al mundo civilizado, a los organismos de derechos humanos y a las personas de bien que miren a Venezuela. Si el candidato Nicolás Maduro somete a tratos degradantes a los trabajadores de Vanezco detenidos injustamente, que no hará el régimen reelecto en su fraude. Otra información también es de Emilio Quintana. Aún la dictadura, la gente de Vanezco y el pueblo venezolano están buscando una explicación a las razones de fondo que tuvo el gobierno para ordenar la intervención de Vanezco. También vamos a revisar lo que es información en Instagram sobre esta situación que se originó con las personas detenidas por parte del régimen de Nicolás Maduro. A los hombres los amenazaron con matarlos, a las damas de Vanezco las enviaron al INOF y el traslado las amenazaron con violaciones por parte de las reclusas. El maduro cabellismo es igual al narco cochoros en dictadura. Esto está por parte de Ismael García en su cuenta de Twitter. Vamos ahora con información de Instagram en tribuna de todos. Diversas interpretaciones se le han dado a la medida tomada por el gobierno de intervenir por 90 días al principal banco privado del país, Vanezco, y de privar de libertad a 11 de sus directivos acusados por supuesta complicidad en operaciones especulativas contra la moneda local. Fueron algunas de las lecturas dadas en las redes sociales. Ahora vamos a cambiar de tema porque este lunes 7 de mayo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tomó posesión de su cuarto mandato. La ceremonia se efectuó en el Gran Palacio del Kremlin y ha asistido más de 6.000 invitados. Y vamos a leer de inmediato información que sale reflejada en el país, una información que está en las redes sociales y también en los distintos portales. Putin jura su cuarto mandato como presidente de Rusia. Más de 1.500 personas han sido detenidas en las protestas contra la investidura. Vladimir Putin, que controla el poder de Rusia desde el 2000, ha tomado este lunes por cuarta vez posesión de su cargo de presidente del Estado en una solemne ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin que evoca una coronación imperial. Nosotros vamos de inmediato a una pausa. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba FTV Miami. Ya volvemos. Arroba FTV Miami.